Para el gobierno el tema de seguridad es estructural en el municipio y según Francia y Elena Álvarez, continúan las investigaciones relacionadas con las bandas y grupos que delinquen en la ciudad, al igual que la situación de los líderes y lideresas amenazados. Sabemos que tenemos delincuencia común, tenemos microtráfico en la ciudad, esto sucede aquí en Barranca Bermeja y en cualquier parte del país y lo que debemos de seguir continuando son con los planes de intervención, esto es una estrategia que se ha establecido y ha tenido la iniciativa del gobierno municipal y nos ha dado buenos resultados, tanto así que en los resultados de homicidios y en los resultados que tenemos de bandas que se han desarticulado han sido muy positivas. Sobre los actores armados que tienen según los defensores de derechos humanos fuerte incidencia en algunas comunas de Barranca Bermeja, esto dijo Álvarez. Lo que se ha dicho es que efectivamente en el municipio hay incidencia de ciertos grupos, de ciertas bandas, pero no las bandas que allí se determinan en este mapa, son bandas ya muy estructuradas que ya en el municipio no tienen una incidencia tan fuerte como se ve en el momento, como no lo dicen. Entonces en eso lo que hemos ido aclarando que independientemente como se denominen estas bandas. Para la policía del Magdalena Medio las investigaciones continúan para judicializar a aquellos que intimidan la seguridad en el municipio y a los líderes de la ciudad y la región. Estamos haciendo allanamientos, estamos haciendo incautaciones, estamos incautando armamento, revólver, incautando sustancias alucinógenas. Hoy por hoy el gran problema y el gran flagelo que nos está acechando en nuestra ciudad de Barranca Bermeja es la venta y distribución de sustancias alucinógenas. Este lunes las autoridades se reunirán para verificar cómo está funcionando la ruta de atención para líderes amenazados. El gobierno y la fuerza pública hacen un llamado al diálogo y a una mejor comunicación para construir convivencia.